diésel para Petro Perú. Panorama puso al descubierto el escándalo de reuniones irregulares con el presidente Pedro Castillo y un proceso cuestionado en la licitación. El pasado 23 de diciembre del 2021, Petro Perú informó que dejó sin efecto el acuerdo con la empresa de Samira Budayé. Sin embargo, Petro Perú acaba de informar que Hibin Petroleum Operator volvió a ganar el contrato por presentar la mejor propuesta económica. Así, en pleno proceso de investigación de parte del Ministerio Público y la Fiscalía, la historia se repite. Y justamente hoy, la República dio a conocer que la funcionaria que detectó irregularidades en el proceso de adjudicación en aquel millonario contrato de Petro Perú, fue despedida de esta entidad. No es correcto que quien ha formulado una denuncia sea despedido. Eso no es lo mejor ni lo más recomendable para garantizar que la realidad, la verdad de las cosas salga a luz. Dice mal de una institución que actúa de esa manera. Zenaida Calderón Anticona se desempeñó como gerente corporativa de cumplimiento de Petro Perú durante 14 años. El directorio le solicitó un informe sobre el proceso de adquisición de 280 mil barriles de biodiesel y advirtió, por ejemplo, la ausencia de un notario en el proceso, tal como indica la norma, entre otros cuestionamientos. Se aprecia que el mismo informe técnico se sustenta en situaciones referidas al bienestar general de la población peruana, de la industria local de biocombustibles, entre otros argumentos no relacionados con las necesidades operativas de Petro Perú. Tras presentar este informe, el directorio dispuso el cese de funciones de Senaida Calderón argumentando que se le había retirado la confianza. Es cierto que en las instituciones existen cargos de confianza y los cargos de confianza dependen de la decisión de la alta dirección. Pero aquí estamos frente a un caso de excepción. Se trata de una denuncia o un reporte de presuntas irregularidades. Se ha debido esperar que el procedimiento evolucione y en base a razones y méritos tomar decisiones no antes. Esta decisión se adoptó un día después de que Panorama informara sobre una reunión en Palacio de Gobierno entre el presidente Pedro Castillo y el gerente general de Petro Perú Hugo Chávez y la empresaria Karenin López.